Música Música La sinovitis de cadera es un proceso inflamatorio o una enfermedad inflamatoria inespecífica, no séptica, que afecta la membrana sinovial de la cadera, que cede de manera espontánea, que es una de las causas más frecuentes de dolor en el niño menor de 10 años. La sinovitis de cadera se le llama sinovitis transitoria de cadera, es una enfermedad transitoria, como bien dice la palabra transcurre, cede de manera espontánea, es autolimitada, si pudiéramos decir, se conoce con ese nombre sinovitis de cadera o sinovitis transitoria de cadera. Las principales causas que provocan la sinovitis de cadera se plantean dentro de estas tres teorías. Una teoría alérgica, que serían los niños que son alérgicos, que son asmáticos. Una teoría infecciosa, que son los niños que pueden presentar infecciones respiratorias altas o bajas, que serían la rinitis alérgica, adenoiditis, amigdalitis, incluso hasta los niños que pueden tener neumonía. Se plantean otras causas además, que son las traumáticas, son las más frecuentes, las más importantes, que no es exactamente un trauma, sino es cuando el niño realiza una actividad física intensa, como es jugar, saltar, correr, patinar, con mucha frecuencia, que esto hace entonces que se inflame la cápsula, la membrana sinovitis de la cadera y entonces trae consigo el dolor. El principal síntoma que aparece cuando hay un niño con sinovitis transitoria de cadera es la cojera. Es decir, el niño no puede caminar, no puede porque por el dolor que va a tener, es un dolor que va a ser en la cadera, que puede tomar el muslo e incluso puede tomar la rodilla. Se dice que la rodilla es el espejo de lo que pasa en la cadera en el niño. Hay niños que pueden venir con dolor en la cadera, pero hay otros niños que refieren el dolor mayormente en la rodilla. Además, otros síntomas, puede haber inflamación de lo que es la articulación de la cadera, dificultad a la hora de la abducción, a la hora de hacer flexoextensión de lo que es la cadera y la rodilla, va a tener impotencia funcional, es decir, no puede caminar, tiene una claudicación de la marcha. ¿Por qué? Por el dolor. Los niños pequeños no van a decir que tienen dolor porque algunos son muy chiquitos, no logran hablar, no nos pueden explicar dónde les duele. Los niños más grandes ya nos van a decir dónde les duele porque se van a tocar el área del dolor, nos pueden explicar. Para realizar el diagnóstico de la senovitis transitoria de cadera se basa mayormente en la clínica del paciente. El diagnóstico es eminentemente clínico por el interrogatorio a los padres, al niño, cuando es un niño grande que nos puede responder las preguntas, por el examen físico que realizamos las maniobras para examinar la cadera, que es acostamos al niño con todas las condiciones del local, con el lavado de manos, a la derecha del paciente, lo examinamos, primero empezamos por la pierna sana, la pierna que no le duele, realizando las maniobras de cadera, que son dos maniobras, la maniobra de Tomas y la maniobra de Faber-Epatri. Estas dos maniobras van a ser positivas, nos va a corroborar el diagnóstico. Ahora, el diagnóstico es clínico, pero podemos auxiliarnos de algunos complementarios. Los complementarios de los que podemos auxiliarnos para llegar al diagnóstico de la senovitis transitoria de cadera, pues podemos realizar una radiografía de pelvis OCA-P. ¿Por qué? Porque es importante, porque hay que descartar un niño que haga varias crisis de senovitis en un año, hay que descartar una enfermedad de la cadera, que es la enfermedad de Pertes, que es una enfermedad muy compleja de la articulación de la cadera, una enfermedad muy triste, que por lo tanto la radiografía es importante en un niño que ya haya tenido varias crisis en un periodo de un año. En la radiografía, cuando un niño tiene una senovitis transitoria de cadera, no se va a observar ningún hallazgo radiológico, solamente puede haber aumento de las partes blandas. Ya si el niño tiene alguna lesión en la radiografía, ya entonces estamos en presencia de otra entidad nociológica. Otro de los complementarios que podemos usar es el ultrasonido. Ultrasonido de parte blanda de la articulación de la cadera se realiza bilateral en las dos caderas de forma comparativa, comenzando siempre por la cadera sana y se compara con la cadera afectada. Siempre para medir la cantidad de milímetros que hay en el espacio subcaxular, es decir, para ver si las caderas son simétricas o no. Es lo que nos va a dar la confirmación si hay una inflamación de la cadera o no, nos va a confirmar este complementario diagnóstico, que ya clínicamente lo tenemos que tener presente. El tratamiento de la senovitis transitoria de cadera, lo primero es reposo absoluto entre 7 y 10 días. Hay que explicarle a los padres cómo es el reposo, que el niño no puede apoyar el pie, no puede caminar, que si es un niño pequeño es cargado, sentado en un coche, en una sillita o acostado. El reposo es absoluto, hay que ponerle fomentos fríos 10 minutos cada 2 horas, varias veces al día por una semana en la articulación de la cadera, lo vamos rotando en todo el muslo, incluso se puede poner en la rodilla. El hielo hace vasoconstricción y alivia el dolor, además que ayuda con el proceso inflamatorio. Otro de los tratamientos, usamos el ibuprofeno en suspensión, que es un antiinflamatorio, a dosis pediátricas cada 8 horas por 7 días, porque le alivia el dolor al niño y le alivia la inflamación. Además de que el niño tiene que ser valorado por el pediatra, que es el que en realidad tiene la percepción del niño enfermo, es el que va a buscar si es que hay alguna causa de causa infecciosa, es decir, alguna ira, alguna infección respiratoria alta, que esté concomitando con la sinovitis y que en este caso sea un paciente que lleve además algún tratamiento antihistamínico, porque sea un niño alérgico, o algún tratamiento con antibióticos por alguna patología que sea ya infecciosa. Es una patología que cura en un periodo de 7 a 10 días, cede de manera espontánea, ya el tercer día el niño no tiene dolor, complicaciones como tal, no deja complicaciones en el niño. Ahora, ¿qué puede pasar? Si el paciente no hace reposo, no hace tratamiento, va a seguir el proceso inflamatorio, no va a aliviar el dolor, el dolor puede aumentar, hay pacientes que con el tratamiento habitual no alivian y entonces ya llevaría ingreso en la sala de ortopedia con otros tratamientos que ya son tratamientos en atención secundaria, que sería el uso de tracciones por partes blandas para aliviar el dolor, para descompresionar la cadera, y ya el niño tiene que estar ingresado pudiendo resolver esta patología en la comunidad, en su casa. Una de las secuelas puede ser que el niño pequeño pierde el patrón de la marcha, es decir, que olvida caminar, como que no sabe por qué, porque los niños pequeños no tienen un patrón de marcha establecido, no tienen su centro de gravedad bien organizado, entonces hay que, después de que termine el reposo, hay que explicarle a los padres que hay que sentarlos en una palangana de agua tibia, como una forma de rehabilitar, de fisioterapia, 10 minutos en agua tibia y que realice ejercicios de movimiento de las piernas para tratar de lograr, después ponerlos a caminar, que siempre los niños pequeños es agarrado de la mano de los padres porque se pueden caer, pero siempre sin problema los niños cuando resuelven con el tratamiento habitual se incorporan a la comunidad sin ninguna secuela, a no ser los niños que tengan varias crisis de asinovitia en un año, que se les da seguimiento en la consulta por temor que pueda aparecer alguna enfermedad que afecte la cabeza femoral, como dije anteriormente, que es la enfermedad de Pértil. Si un paciente en la comunidad tiene dolor en la cadera, que el niño no quiera caminar, lo primero que tienen que hacer los padres es llevarlo al consultorio médico de la familia a la atención primaria que es el primer eslabón que tiene que tratar este paciente. El médico de familia puede ser capaz de diagnosticar esta patología y de tratarla. Si el médico de familia considera que es un paciente con algunos riesgos, con alguna enfermedad de base, que el dolor es muy intenso, considera que es necesario que sea valorado por un especialista, bueno, el médico de familia puede remitir al paciente a la atención secundaria, en este caso al hospital pediátrico, a nuestro servicio de ortopedia y ahí es valorado por uno de nuestros especialistas. Es importante darle alguna recomendación a los padres en cuanto a esta enfermedad. Lo más importante es que si el niño tiene alguna enfermedad respiratoria que aparezca y el niño no quiera caminar, lo primero es llevarlo al médico de familia. No podemos poner al niño a caminar obligado pensando que no tiene nada. Una de las cosas importantes es tratar que el niño no tenga una actividad física tan intensa, más de lo normal para la edad que tiene. Puede practicar deporte, pero sin exceso de los ejercicios físicos para su edad, en el tiempo requerido, no aumentar en el tiempo la realización de ejercicios físicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!